Bienvenidos a Confidencial Radio, periodismo independiente, noticias, entrevistas y comentarios con Carlos Fernando Chamorro y el equipo periodístico de Confidencial y esta semana. Hola, bienvenidos a una nueva edición de Confidencial Radio con lo mejor del periodismo independiente de Confidencial y de esta semana. Gracias a quienes nos escuchan a través de nuestro canal de difusión de Spotify, a través de las salas en Twitter y a través de nuestra transmisión en Facebook y quienes nos ven en nuestro canal de videos en YouTube Confidencial Nicaragua. Damos inicio a esta hora de análisis, comentarios e entrevistas con lo mejor del periodismo de Confidencial sobre las noticias del momento en Nicaragua. Están con nosotros los periodistas de Confidencial y de esta semana, Cindy Regidor, Yader Luna, Iván Olivares, Octavio Enrique y nuestro director Carlos Fernando Chamorro. Buenos días, Carlos. Buenos días, Helmer. Un saludo a toda nuestra audiencia que se conecta con nosotros a través de Facebook, a través de YouTube, a través de Spotify y de todas las redes sociales. Un saludo también a mis colegas del equipo de Confidencial y esta semana para que podamos abrir, iniciar esta nueva edición de Confidencial Radio conversando sobre las noticias del momento, las implicaciones que tienen los hechos, lo que hay detrás de los hechos y también conocer el punto de vista de los oyentes y de nuestra audiencia y sus preguntas. Hoy vamos a hablar necesariamente sobre el impacto que ha tenido en el país, en la opinión pública, la segunda visita que los familiares de preso político han podido hacer en las cárceles de El Chipote han podido hacer en las cárceles de El Chipote. Segunda visita en 120 días que duró un poco más que los 30 minutos de la primera visita, pero sigue siendo una enorme restricción para el derecho que de acuerdo a la ley está consignado para los presos. Los familiares de los presos políticos en primer lugar han destacado que se mantienen las condiciones de aislamiento de los presos. Aislamiento quiere decir que no tienen acceso a derechos fundamentales, empezando por el derecho a poder hablar. Algunos presos y presas en particular, Tamara Dávila, Dora María Tellez, Sara Margarita Vigil, no sé cuántos otros, están recluidos en celdas de castigo. Porque una celda de castigo es una en la que el preso o la presa no tiene absolutamente ninguna comunicación con nadie, están completamente aislados. Y eso es tortura, no es tortura psicológica o tortura física, simplemente es un acto de privación y de tortura que está intentando provocar daño, crueldad, lesiones a las personas que se encuentran detenidas. Hay otros presos que comparten celdas, pero incluso en esas condiciones no tienen derechos elementales, ni siquiera muchas veces para conversar. Ninguno de los presos políticos tiene acceso al derecho a la lectura, a tener un libro, llámese la Biblia, cualquier tipo de lectura, una novela, un libro de teoría política, de lo que sea. Tienen derecho a poder leer y en segundo lugar también a tener sus propios medios para expresarse, para poder escribir. Ningún preso tiene un papel y un lápiz para poder interactuar y para poder contar las experiencias de lo que están viviendo. Todos los presos políticos siguen perdiendo peso, todos están pálidos, hay falta de alimentación, hay falta de sol y hay una incidencia que eso tiene en su salud. Uno de los casos más dramáticos es el de Juan Lorenzo Holman Chamorro, mi primo gerente de la prensa, que se encuentra preso desde hace más de 60 días. Y el día de hoy su esposa, Cristal Munguía, relata en el diario de la prensa que Juan Lorenzo sufrió un desmayo. Cuando lo sacaron de la celda para ir a tomar sol, se desmayó, no se conocen las causas de fondo que provocaron este desmayo y posteriormente detectó y así le comunicó a los carceleros y se lo dijo a su esposa que está perdiendo la vista en uno de sus ojos, donde ahora lo que está viendo es una mancha negra. Juan Lorenzo dice que un oftalmólogo de un hospital de la policía lo examinó y dijo que era necesario de inmediato hacer una tomografía. La tomografía no se ha hecho al día de hoy, las consecuencias son que ya está en un riesgo de perder la vista, de perder la vista por estar preso, por estar bajo un acto de crueldad en las que hay algunos presos que no tienen el derecho del sueño porque las luces están encendidas de manera permanente en sus celdas y hay otros, como es el caso de Dora María Telles, que se mantiene en penumbra total. La penumbra quiere decir que apenas hay luz no puede identificar casi nada en su propia celda y esto significa también un daño severo a su condición física, a su condición mental y al derecho a la vista. Esta es la condición. Los familiares de los presos políticos están encabezando un movimiento en demanda, en primer lugar, de su libertad y en segundo lugar, del establecimiento de sus derechos básicos como seres humanos de acuerdo a los convenios que el propio gobierno de Nicaragua ha suscrito, entre ellos un convenio en contra de la tortura. Pero el reclamo por la libertad de los presos políticos no puede circuncribirse exclusivamente a sus familiares. Este no es simplemente un reclamo de un familiar por los presos políticos. Toda la sociedad nicaragüense ha sido afectada con el encarcelamiento de más de 150 personas. Otros están en las celdas de la cárcel Modelo, en la cárcel de la Esperanza y en otras. Y en el chipote están estos 37 presos políticos. Entre ellos algunos que aspiraban a competir en las elecciones del 7 de noviembre y por eso están presos, no por haber cometido algún delito. Simplemente están presos por haber desafiado a la dictadura, por haber desafiado al dictador y por haber expresado su deseo de convertirse en posibles candidatos presidenciales en la elección del 7 de noviembre. Eso no es un asunto que le compete exclusivamente a sus familiares. Ellos han puesto sobre el país el derecho de participar en un proceso electoral que se nos está haciendo negado a todos. No solamente a ellos se les ha negado el derecho de ser electos en una competencia política, sino que a los ciudadanos se nos está negando el derecho de elegir. Por lo tanto, más allá del reclamo de los familiares, de los presos políticos, esto debería de ser un asunto de consenso nacional en el que también las iglesias, la iglesia católica, las iglesias evangélicas, las organizaciones de la sociedad civil, los ciudadanos, el sector empresarial, los productores, los comerciantes, todos los ciudadanos de Nicaragua deberían de pronunciarse sobre este acto de crueldad, de tortura y de anulación y conculcación del principal derecho que tenemos los nicaragüenses después del derecho a la vida, que es el derecho a la libertad. Y a propósito de los presos políticos, esta semana nosotros publicamos en Confidencial un reportaje titulado Los candidatos que derrotaron a Ortega el 7 de noviembre. A propósito de la historia de los siete precandidatos presidenciales que están presos, cinco de ellos en el chipote y dos bajo arresto domiciliar. Estoy hablando de Félix Maradiaga, de Juan Sebastián Chamorro, de Arturo Cruz, de Medardo Mairena, de Miguel Mora y de mi hermana Cristiana Chamorro, que está bajo arresto domiciliar y también de Noel Vidal. Bueno, todos ellos fueron encarcelados porque cualquiera de ellos, habiendo sido seleccionado como candidato a la oposición o una fórmula, dos de cualquiera de estos siete, habría derrotado a Daniel Ortega en una elección aún sin las condiciones ni garantías que no ofrece el actual sistema electoral. Y unos días después de que nosotros publicamos este reportaje apareció la encuesta de Sid Gallup, la firma costarricense que hemos también reseñado y publicado en Confidencial. Y Sid Gallup le preguntó, como lo ha hecho en ocasiones anteriores a los nicaragüenses, si las elecciones fueran hoy, ¿por quién votaría? Y le dio dos opciones, Daniel Ortega, el candidato del FSLN, o un candidato opositor. Un candidato opositor que el pueblo de Nicaragua identifica no en los partidos zancudos que están ahora incorporados en la boleta electoral, cuyos nombres les sigo recordando a ustedes y a todos los nicaragüenses, que la gente simplemente no los conoce. Y creo que nunca va a poder responder a esa pregunta de quiénes son los partidos zancudos. Sin embargo, la gente sabe quiénes son los candidatos de la oposición. Y la respuesta que dio en septiembre a esta pregunta fue que si las elecciones fueran hoy, el 65% del electorado votaría por el candidato opositor, o por la fórmula de los candidatos opositores, y el 19% votaría por el candidato del Frente Sandinista. Lo impactante de esta corroboración, que coincide con la publicación que nosotros hicimos, es que esa misma pregunta la hicieron en el mes de mayo. Y la diferencia es que en el mes de mayo siempre había una mayoría que optaba por votar por el candidato opositor, pero en una cifra todavía un poco más reducida que la actual. Es decir, se produjo de mayo a septiembre un incremento de 26 puntos de la intención de voto por el candidato opositor y un desplome de 14 puntos por el candidato Daniel Ortega. Ortega en mayo tenía una intención de voto de 33%, ahora tiene una de 19%, y el candidato opositor, que entonces tenía una intención de voto de 39%, ahora tiene una intención del 65%. Esta encuesta cubre otros temas y entre otros se corrobora que ha habido un desplome en la aprobación de la gestión de gobierno de Daniel Ortega, que ha habido también un desplome en la simpatía partidaria por el Frente Sandinista, que se reduce en este momento al 8%. Eso es lo que dice la encuesta, que fue realizada entre 1.200 ciudadanos por la vía telefónica. Y algunos de ustedes dirán, o algunas personas de nuestra audiencia, ¿y cuánto se le puede creer a una encuesta en un país que se encuentra en estado policial? Bueno, es comparable con la que se hizo en mayo, en primer lugar. En segundo lugar, quiero adelantar que este domingo, en el programa de esta semana, vamos a presentar una entrevista con el director de la empresa Sid Gallup, con Luis Howe, analista político y encuestador costarricense, que es el responsable de esta encuesta, para que él nos diga cómo se hizo y qué grado de confianza podemos tener los nicaragüenses en este resultado. La encuesta habla también del impacto que está teniendo la pandemia en la sociedad nicaragüense. Más del 60% de los ciudadanos respondieron que en estos meses alguna persona de su familia o una persona cercana ha sido directamente afectada por la COVID-19. Hoy, por cierto, se acaba de divulgar un mensaje de la Comisión de Justicia y Paz, del arquidiócesis de Managua, que es un mensaje de solidaridad con el dolor de todas las familias que han sido afectadas por la COVID-19, y también un mensaje de protesta por la manipulación política que se ha estado haciendo de la pandemia por parte del régimen, por el ocultamiento de información, por la mentira de cómo se ha manejado esta situación, tanto en cuanto a la utilización de las pruebas como a los servicios médicos que se brindan para mitigar los contagios y por la persecución contra los médicos y también por la forma en que se ha llevado a cabo el proceso de vacunaciones. Estos son algunos de los temas que vamos a comentar esta mañana. También vamos a hablar sobre la situación de la economía. Hoy publica Confidencial un informe del Banco Mundial que dice que el Banco Mundial registra que hay un deterioro de la seguridad alimentaria de los nicaragüenses. La semana pasada hablábamos de que habrá un crecimiento económico de 5.5% este año, pero ese crecimiento económico no se está traduciendo en una mejora en las condiciones de vida de los nicaragüenses. Hay hambre en muchísimos hogares, por lo menos en una quinta parte de los hogares nicaragüenses que no pueden facilitar el sustento de los tres tiempos de comida diarios. Vamos a hablar sobre este tema y también sobre el entorno internacional que está viviendo Nicaragua en este momento a casi ya menos de tres semanas, a tres semanas aproximadamente de las votaciones del 7 de noviembre. Estos son algunos de los temas. No sé, Elmer, si por parte de nuestra audiencia hay alguna pregunta, algún comentario antes de iniciar esta primera ronda con los periodistas y colegas de Confidencial. No tenemos comentarios, vamos a invitar a la audiencia que nos escuche en Twitter, quienes tengan comentarios, tengan preguntas, pueden hacer la solicitud y vamos a abrir los micrófonos para que podamos interactuar también con ellos. Les invitamos siempre a seguirnos a través de todas nuestras redes sociales y a suscribirse a las alertas noticiosas de Confidencial Nicaragua. Empecemos con la situación de los presos políticos. Después de esta segunda visita, Cindy, vos conversaste con algunos familiares de presos y hemos podido recabar un poco la información de lo que han dicho ellos. Y por el otro lado, el día de ayer reunieron en una conferencia de prensa un resumen de estos testimonios, no solamente de los presos que fueron visitados en el chipote, sino también de los presos que se encuentran, algunos después de varios años y otros desde las protestas de abril en la cárcel modelo y en otros centros penitenciarios. ¿Cómo se puede resumir el mensaje y el testimonio de los familiares sobre los presos políticos? El equipo de Confidencial siempre hace las rondas de llamadas y averiguaciones con los diferentes familiares de los presos políticos para conocer cuáles son las circunstancias en las que se encuentran, sobre todo después de la visita que han tenido este lunes, martes y miércoles. Y como siempre, los relatos, Carlos Fernando, fueron conmovedores, impactantes, sobre todo por las diversas formas de tortura que se están empleando y que continúan empleando en contra de una buena parte de los presos políticos, sobre todo de quienes se encuentran en las cárceles de auxilio judicial. Una frase que se quedó conmigo en las entrevistas y en lo que pude escuchar es la que dijo Victoria Cárdenas, la esposa de Juan Sebastián Chamorro, tienen hambre, hay una intención deliberada de proveerles lo mínimo de alimentos para que los presos políticos se queden con hambre y eso se ha traducido en una constante pérdida de peso que temen que les produzca a la larga enfermedades crónicas. Y este testimonio está corroborado también por lo que nos dicen los demás familiares, también vemos que siguen perdiendo peso. La hija del doctor Francisco Aguirre Zacasa, un hombre de 77 años de edad, está comiendo muy mal, está muy mal, el señor ha perdido muchísimo peso y realmente eso también se ve en el estado físico de las personas. En el caso del extra alemán, hablamos con doña Lesbia, su mamá, y nos dice que persiste un problema de debilidad en sus piernas, algo que le empezó justamente a partir de que ingresó ahí a la celda de la cárcel El Chipote. También mencionaron el frío, el frío no tienen cómo cobijarse, ellos tienen algunas toallas, entonces lo que hacen en vez de usarlas para secarse después del baño, prefieren dejarlas para usarlas como almohada o para cobijarse durante las noches. Algo muy importante también que mencionan es que persisten los interrogatorios constantes, diarios, a veces más de una vez al día. En el caso de Tamara Dávila, por ejemplo, que tiene una situación extrema, se encuentra en una celda empernada en donde no puede ver nada, más que a través de un hueco en el techo. Ella ha sido interrogada por 16 personas diferentes, según ha contabilizado. Es también preocupante que en el caso de varios de precios políticos que tienen hijos menores de edad, niños y niñas, no han podido ver a sus padres. Es el caso de Tamara Dávila, el caso de José Dana Guerri, de Suyem Barahona, de Miguel Mendoza y de Félix Maradiaga. Y bueno, los familiares de precios políticos se han mantenido muy firmes y muy valientes en denunciar esto, a pesar de que sí son intimidados por la policía y demandan periodicidad, poder ver a sus parientes con cierta regularidad cada 15, cada 21 días. Y también, por supuesto, que les liberen inmediatamente. Ellos insisten en que son inocentes y que estos son juicios políticos y que están secuestrados por el régimen de Ortega. Ahora, estoy tratando de encontrar lo que dice la población en la encuesta de Sid Gallup cuando le preguntaron sobre la situación de los presos políticos. Creo que es importante resaltar este dato. No sé si alguno de ustedes lo tiene a mano, porque yo creo que la pregunta es si una gran parte de la población nicaragüense está de acuerdo en que esto ha sido un acto de injusticia y un acto simplemente en el que el gobierno del Frente Sandinista lo que está haciendo es encarcelando a los opositores, encarcelando a los líderes de las redes y las organizaciones que han movilizado a la población en las protestas de abril. Esto es algo que va mucho más allá de los familiares, de los presos políticos. Entonces, bueno, pero vamos a ver, ¿hay conciencia o no hay conciencia en la población nicaragüense de que esto es una violación no solo a los derechos del doctor Aguirre que mencionaba o del Lester Alemán, sino una violación a los derechos de todos los nicaragüenses? Sí, así es. Hay un rechazo al encarcelamiento de opositores. La encuesta abordó precisamente lo que menciona, la percepción sobre esta ola represiva. Y lo que dicen, bueno, la pregunta fue en cuanto a los encarcelamientos de un grupo de ciudadanos que se oponen al gobierno de Ortega, ¿cuánto de acuerdo o en desacuerdo está usted? El 51% de los consultados rechazó completamente los encarcelamientos, un 21% dijo estar poco de acuerdo, 15% dijo estar algo de acuerdo, y tan solo un 11% respondió estar muy de acuerdo con estas medidas represivas desde el gobierno. Definitivamente las personas, la ciudadanía está clara sobre las razones por las cuales estas personas están en las cárceles. Y yo creo que además tiene mucho impacto conocer en los malos tratos, las condiciones precarias y las torturas a las que están sometiendo. Y eso también habla de que existe una hazaña particular contra estos presos que están detenidos por razones políticas. Y a ver, los siete candidatos o precandidatos de la oposición que están presos, ¿qué nivel de conocimiento tienen entre la población? Ese es otro hecho que a posteriori se conoce, de acuerdo a la encuesta de Sid Gallup, en el que se comparan las opiniones de la población sobre Félix Maradiaga, sobre Juan Sebastián Chamorro, sobre Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Medardo Mairena, Miguel Mora, y lo que opinan de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Y hay un enorme contraste entre las opiniones positivas por los ahora presos políticos y las opiniones negativas sobre Ortega y Murillo. Sí, es evidente que la popularidad de los candidatos creció a partir de mayo, a partir del encarcelamiento ilegal que realizó el régimen. La mayoría son conocidos y la mayoría tiene una opinión favorable. En este momento, según la encuesta, Juan Sebastián Chamorro es el que tiene la opinión más favorable, con un 63%, seguido con un empate técnico, digamos, con Cristiana Chamorro, que tiene 62%, que era la candidata hasta antes de mayo más popular en las encuestas. Miguel Mora, Félix Maradiaga, 56% de popularidad, y en contraste con Rosario Murillo, que tiene apenas un 37% de popularidad de opinión, digamos, favorable, y tiene un 60% de la población que tiene una opinión desfavorable de ella. En el caso de Ortega, la situación se agrava más y tiene solamente un 34% de opinión favorable y un 64% de opinión desfavorable. Bueno, esta es la primera vez en una encuesta, o corríganme ustedes, que Rosario Murillo tiene una opinión ligeramente mejor en relación a Daniel Ortega. Es decir, Ortega hoy tiene menos opinión favorable que Murillo y más opinión desfavorable. Sí, ha cambiado la percepción, porque normalmente ella tenía, era el personaje público, digamos, con mayor opinión desfavorable, y esta vez es Ortega el que ocupa este lugar. ¿A qué se puede atribuir ese, bueno, esa competencia entre Ortega y Murillo sobre quién es más desfavorable, y por el otro lado, el resultado que está dando esta encuesta, este cambio que se ha dado entre el mes de mayo y el mes de septiembre? Yo creo que ella tiene la ventaja de que es la portadora de buenas noticias, ¿no? Al tener el micrófono abierto todos los días a través de su monólogo, tiene la oportunidad de compartir las buenas noticias de la vacunación, por ejemplo. Yo creo que eso de repente puede causar pues algún tipo de simpatía entre la población. Es lo único que se me ocurre. Tal vez que al final ella tiene esa ventaja, de que tiene ese contacto directo con la gente o esa oportunidad de hablarle todos los días a la gente mientras que Ortega solamente sale esporádicamente con un discurso repetitivo y que además está siempre cargado de retórica viejísima. Y creo que por ahí podría ir. Yo lo que voy es ese 11% que dijo que estaba de acuerdo con que tuvieran detenido a los presos políticos. Esa parte es la que todavía me tiene sorprendido. Hay un sector que apoya al régimen con fanatismo. La pregunta es si ese 11% que le está dando crédito a las acusaciones y a las condenas que ya ha hecho Daniel Ortega que dice son terroristas, son criminales, están presos, es el 11% del electorado. Es decir, hay un 89% que no está brindando ese respaldo. Si ese 11% es acaso, digamos, una carta de presentación para legitimar una política de Estado de anular la participación de la oposición. La verdad es que el 11%, o sea, ni aunque tuviera el 100%, se justifican todas esas violaciones de derechos humanos. Lo que yo creo que Iván está explicando es que sorprende encontrar todavía gente en medio del consenso que es general que hay en la población de que todos abusos, pues, son esos, pues. Y son un fiel retrato de lo que persigue Ortega y Murillo que es entronizarse en el poder a cualquier costo. A mí la verdad, cuando veo esa cifra compitiendo en que quién es más malo entre Ortega y Murillo, yo lo veo siempre con prudencia porque me parece que es del poder. De cierta forma, había en la base hasta hace algunos años la idea de que Ortega era menos malo que Murillo, ¿no? Y yo creo que ese juego falso del policía bueno y el policía malo se le ha caído por sus propias acciones. La verdad es que funcionan como un team, como un equipo, un equipo de maldad que ha llenado suficientes páginas de infamia en la historia de Nicaragua, entre ellas la de los presos políticos, como para dudar lo contrario. Entonces, eso del 11%, yo también todavía me pregunto, pero así es el fanatismo, ¿no? O sea, habrá gente que los va a justificar siempre como justificaban a Pinochet, como justificaban a lo peor de la historia. O sea, así es. Y no sería el policía bueno el policía malo, sería el policía malo el policía peor, en todo caso. Pues sí, es una manera de decirlo. Pero vamos, si el 76% dice que el país va para el rumbo equivocado, el 69% desaprueba el gobierno de Ortega, solamente un 8% se declara abiertamente simpatizante del Frente Sandinista, un 11% está a favor de la condena, la tortura a los presos políticos. Todo lo que eso indica es que hay una mayoría abrumadora en el país, en contrario a esas posiciones. Y mi pregunta es ¿por qué ante algo que tiene que ver con derechos elementales, no solamente de los presos, sino de todos los ciudadanos, que tiene que ver con nuestro derecho a la libertad, el derecho a elegir y ser electo, no hay un eco nacional a este reclamo que hoy exclusivamente están liderando los familiares, ya ni siquiera los defensores de derechos humanos pueden manifestarse o expresarse porque también están siendo reprimidos. Entonces, estamos en una situación en la que los familiares hablan y no todos los familiares, hay familiares que simplemente por lo que ellos consideran que es una actitud de prudencia, no se manifiestan abiertamente reclamando los derechos por sus familiares, pero ¿el resto de la sociedad qué? Si todos nosotros estamos siendo afectados por esa privación de libertad. Yo creo que eso es lo valioso de la encuesta, o sea, estos porcentajes son altos y son contundentes porque evalúan no solo lo que piensan de usted y murió, sino también que evalúan la gestión, evalúan la escalada represiva, no teníamos un dato nosotros que evaluar a toda esta etapa donde se dieron todo esto en encarcelamiento y estas noches de terror que han impactado en la ciudadanía. Entonces, yo sí creo que el hecho de que haya porcentajes tan altos de rechazo de que hay murido, para mí está claro el asunto, pues, lo que pasa es que hay que entender que el país es una cárcel en este momento, pues, con ese estado de facto policial y es un estado de facto que limita a la ciudadanía en general e incluso a los mismos sandinistas. Fíjate que uno de los datos ahí, ¿cómo se llama? Bien llamativos de la encuesta es el porcentaje de la gente que aún está con usted en el mismo frente, o que opina favorablemente a Ortega con el mismo frente. Entonces, ahí se cumple la teoría que estos partidos suben como la espuma a la par del caudillo y luego quedan secultados en la historia, pues. O sea, a mí me parece que eso es lo que estamos viendo ahorita e incluso ellos mismos para poder manifestarse dentro del mismo partido tienen complicaciones enormes porque el poder autoritario de Ortega y de la historia o sea, eso evita cualquier comentario y es lo que hablábamos la semana pasada, o sea, cualquier desobediencia con cierto funcionario que por no acatar ciertas órdenes son separados de su cargo y después reemplazados por los más leales porque esa es la tónica del partido. Yo quería solamente aportar un dato que me parece muy, muy importante y es que en septiembre de 2018 la encuesta de Sid Gallup decía que el partido Frente Sandinista tenía 23% la pregunta era ¿cuál partido político prefiere usted? y el 23% de las personas decían Frente Sandinista y vemos que en septiembre de 2021 es solo un 8% o sea, es una caída realmente dramática y hay que recordar que en septiembre de 2018 era cuando justamente acababan de pasar los días más cruentos de la represión entonces pues me parece que dice mucho ¿no? que hoy día veamos que el desgaste pues ha sido mucho mayor después de esta otra etapa represiva y tres años consecutivos de un estado policial ¿no? Yo creo también que la gente de la ciudadanía se está manifestando o se manifiesta en aquellos espacios donde se siente seguro y es creo lo que representa esta encuesta y la gente por eso se manifiesta también a través de las redes sociales en aquellos espacios también bajo el anonimato donde puedan expresarse y puedan sentirse seguros porque la gente dice bueno, si han hecho esto con estos precandidatos que son políticos pues ¿qué pueden hacer con nosotros? Y ahí está Beteta por sacar una bandera azul y blanco en las inmediaciones de la UCA está preso se le imputaron delitos comunes de tráfico de drogas un montón de cosas y está preso y Ortega eso lo sabe Ortega sabía que pese al estado de sitio policial pese a instalar o institucionalizar su mecanismo de fraude si había un espacio de libertad o un espacio para estos precandidatos que derrotaron a Ortega la gente se iba a manifestar silenciosamente en protesta el 7 de noviembre y lo iban a barrer en la urna una persona que estuvo vinculada por muchos años con el Frente Sandinista me dijo a mí después de ver la encuesta toda esa información la conocía Daniel Ortega y no estoy hablando de que la conocía por las encuestas de MIR las encuestas de MIR dicen que el 90% apoya al Frente Sandinista pero el verdadero estado de ánimo del país hay otras formas para conocerlo hay otras encuestas hay otros sondeos hay otras formas de indagación y toda la información la tenía claramente en conocimiento Daniel Ortega y Rosario Murillo de otra manera no se explica cómo y por qué no solamente echaron preso a toda la oposición y también anularon el partido el PRD y posteriormente el partido Ciudadanos por la Libertad ¿Qué queda para los zancudos? esa es la otra pregunta Confidencial publicó esta semana un reportaje sobre los partidos zancudos como partidos cómplices de una farsa de un circo electoral y un segundo reportaje en el que se demuestra que estos partidos no solamente no tienen caudal político o caudal electoral sino que no tienen ni siquiera capacidad ya no se diga para nombrar fiscales o representantes en las juntas receptoras de votos sino ni siquiera sus propios candidatos de manera que en muchos casos son núcleos familiares los que están poniendo como candidatos de fórmula para candidatos a diputados para candidatos presidenciales y hay familias que tienen siete ocho hasta diez participantes en estas listas de los partidos zancudos la encuesta de Cicalop no preguntó sobre la opinión de la gente en relación a estos partidos mi pregunta para ustedes es ¿qué podemos esperar de los resultados que el Consejo Supremo Electoral le va a asignar a estos partidos o le van a dar acaso el cien por ciento de la votación al Frente Sandirista? pues cualquier cosa se puede esperar ¿no? con ese Consejo Supremo Electoral sin competencia política pues la elección entre comillas es una votación y el proceso de conteo va a ser una asignación de voto ahora yo sí quiero destacar el trabajo de confidencial porque me ha parecido muy como se llama muy oportuno y además se ha documentado la relación de cerca de sesenta y uno familiares en este contexto de los partidos zancudos y me parece que ha sido una continuidad histórica del proceso de fiscalización de confidencial yo recuerdo hace unos años y fue lo primero que pensé ahora ya no lo llenan con muertos pues ya no lo llenan con gente en el extranjero sino que ahora lo llenan con familiares y el cuento que ellos quieran pues decir pues como que en la familia nos apoyamos mucho como que bueno el partido reconoce el liderazgo de estos miembros en la familia en las localidades pues un cuento que no convence lo que está pintando digamos es esa faceta del el sistema político nicaragüense donde gente oportunista está pues aprovechando estas candidaturas para obtener cargos y estas cosas pues entonces ¿cuál va a ser el resultado? pues obviamente estamos por descontado porque no tiene ninguna competencia que Ortega va a a perder porque va a seguir en el cargo pues el asunto es las consecuencias que implica esto para el país creo también que las encuestas del gobierno de MIR puede ser un termómetro a lo que ellos apuntan pues ellos no necesitan tener más de 70 diputados de los que tienen ahorita van a aparentar o van a darle los curules a los partidos zancudos que ya los tienen amenazados también de desbancarlos con cualquier acusación con la reforma que hicieron en la ley orgánica del estado de este poder del estado y Ortega no necesita más que eso para continuar en el mismo estado cubo que venía manteniendo durante estos años Elmer que dice el Tiziano Obrera hiciste una entrevista con el representante de este grupo internacional que se conoce como el Crisis Group que está haciendo una propuesta a la comunidad internacional para coordinar acciones de presión diplomática y plantear lo que ellos dicen una hoja de salida una hoja de ruta frente a esta crisis en la que toman en cuenta que Ortega se va a reelegir y que posteriormente a esa reelección parten del supuesto de que la presión política exterior podría encaminar una salida ¿es viable eso? A eso es lo que apuestan que si es viable como Ortega se ha perfilado o ha radicalizado su represión lo que todo indica es que Ortega va a querer manteniendo el poder absoluto sobre todos los poderes del Estado y manteniendo la misma situación simplemente negociar con quienes le interese negociar convocar a su diálogo a como lo dijo hace unos meses después del 7 de noviembre para tratar de llegar a un arreglo y el continuar hasta las elecciones del 2026 Crisis Group lo que propone es eso es tratar de hacer un llamado a la comunidad internacional de que ejerzan mayor presión pero una presión coordinada una estrategia porque no lo hay en este momento y que la oposición en Nicaragua también ejerza presión que exista mayor cohesión porque eso presionaría a Ortega a conceder algunas a dar algunas concesiones y llegar a un diálogo político después del 7 de noviembre antes del 7 de noviembre lo que resta de estas tres semanas lo que dicen ellos es que la comunidad internacional debe de plantear mensajes fuertes hacia Ortega y decirle después del 7 de noviembre habrá mayor presión y tenés que atenerte a eso y tenés que liberar a los presos políticos y tenés que que ceder a un espacio de diálogo eso es lo que apuestan a un retorno o a regresar a la mesa de negociación entre la oposición y entre el gobierno sin embargo ese tipo de planteamientos en este contexto yo creo que realmente no no tiene ningún tipo de futuro al menos alguien me decía sobre este planteamiento con quién va a negociar Ortega si tenés a toda la oposición o encarcelada o en el exilio o escondiéndose por temor a ser encarcelado entonces esa negociación con quién sería porque o sea a los presos políticos los van a liberar realmente si tiene o no asidera una propuesta de este tipo y en todo caso si vas a propiciar un diálogo con quién va a dialogar Ortega lo que apunta a Crisis Group es que Ortega debería de liberar a la oposición a los líderes opositores y debería de propiciar las condiciones pero eso no ha pasado y tampoco vemos que vaya a pasar Ortega querrá dialogar con quienes quiera dialogar con aquellas personas que se mantienen al margen o que tienen también temor aquellos sectores que tienen temor y que podrían ceder a las presiones también de Ortega por miedo a represales y Crisis Group también lo advierte hay sectores de la oposición hay sectores a los que no mencionan pero sabemos bien que el sector empresarial ha estado al margen y ha estado guardando silencio tienen temor a represalias y deberían superar ese temor dice Crisis Group y poder cohesionar y poder ejercer realmente presión porque eso es lo que va a obligar a Ortega que dé algunas concesiones y permita otro tipo de condiciones para un diálogo y poder dar una salida pacífica a la crisis nacional si no hay más presión si no hay más presión externa y nacional que de manera simultánea obliguen al régimen a ceder obliguen al régimen a liberar a los presos y a anular los juicios porque de lo contrario estarían liberando presos sin derechos constitucionales y sin derechos políticos deben de ser anulados los juicios independientemente que mañana podamos conocer de una sentencia esos juicios tienen que ser anulados pero eso no va a ocurrir a menos que exista una situación que en este momento pues no se perfila porque esa mayoría silenciosa que está rechazando al régimen no tiene maneras para poder expresarse y manifestarse y presionar que lo ponga contra la pared y que la presión internacional también lo haga pero decir de que Ortega porque diga inicios de año ahora diga que van a llamar a un diálogo entre ellos mismos porque no hay posibilidades de ninguna interlocución mientras el liderazgo político esté en la cárcel sin derechos políticos perseguidos y en el exilio lo único que eso va a producir es una prolongación de la crisis la crisis que ya existe se va a prolongar el 7 de noviembre y se va a prolongar el 10 de enero la pregunta es hasta cuándo hasta cuándo puede soportar el régimen esa crisis y hasta cuándo los nicaragüenses podremos soportar esa situación de crisis bajo esta circunstancia yo creo que también la pregunta es dónde se ubica el empresariado porque Wálmaro también el diputado Wálmaro Gutiérrez también tiró la indirecta si quieren pueden venir a hablar con nosotros los empresarios entonces bueno han mantenido una postura de no pronunciarse sobre la crisis pero qué va a pasar después de las elecciones qué papel va a jugar el sector privado en la resolución de la crisis había una discusión bastante acalorada entre Tiziano Obrera del Crisis Group y otro politólogo e investigador Ryan Burke que nosotros entrevistamos y que tiene una postura un poco más radical si vos querés en torno a qué se puede hacer para presionar a un sector privado para que realmente tenga algún tipo de postura para poder salir de la crisis bueno la última vez que un líder empresarial me habló de temas de política fue para decirme que si el gobierno se quiere sentar a conversar con ellos primero tienen que liberar a todos los presos políticos pero eso fue cuando todavía hablaban ahora no sé si habrá habido algún acercamiento por parte de algún representante del Gran Capital que como sabemos es el que sienta las bases de lo que va a ser el voy a retomar lo que está diciendo Iván hasta donde yo tengo conocimiento no ha existido ninguna comunicación entre los empresarios y el gobierno y por el otro lado la respuesta a esa pregunta que la deben de dar ellos les corresponde a los líderes de los grupos empresariales les corresponde al COSEP en primer lugar pronunciarse hoy sobre estas votaciones del 7 de noviembre sobre la situación de los presos políticos y el silencio que si bien puede ser comprensible por el temor por el miedo a represalias no es justificable dada el peso y la importancia y la responsabilidad en la economía y en la vida del país que tienen los gremios y el sector empresarial de manera que sí es obligatorio es necesario que se pronuncie hasta hoy la posición sigue siendo silencio y no actuar ni antes ni después del 7 de noviembre simplemente esperar y ver esperar que sean otros los que lideren este proceso de cambio esa es hasta hoy la posición del sector empresarial posiblemente a nivel individual algunas empresas van a tener contactos para resolver sus problemas con la DGI asuntos relacionados con aduanas asuntos relacionados con exportaciones pero no se perfila una proyección cívica de parte de los líderes del sector empresarial esa es la situación de manera que lo único que podemos constatar en este momento es que esta crisis se va a prolongar el 7 de noviembre se puede agravar o no después del 10 de enero y sigue la pregunta sobre el ambiente en cuanto a cómo va a reaccionar los países de América Latina de la comunidad internacional después de las votaciones del 7 de noviembre hace un momento preguntaba que con quién iban a dialogar pues dialogar entre comillas pues lo más seguro es que con aquellos a los que yo les asignan segundos y terceros lugares en estas votaciones van a tratar de inflar el perfil político de esa gente para que parezca que en realidad están platicando con alguien que tenga alguna representatividad pero porque después de eso no hay nadie entonces si eso es así lo que está diciendo Iván que ese diálogo va a ser pues con APRE con ALN con el PLC con el PLI y con Camino Cristiano que son los partidos que Ortega permite reconoce y convierte en cómplices de su proceso pues eso no va a tener absolutamente no va a marcar ninguna diferencia ni antes ni después del 7 de noviembre ni después del 10 de enero simplemente la crisis nacional se va a prolongar la economía va a seguir su rumbo como hablamos la vez pasada las empresas funcionando sin mayores nuevas inversiones exceptuando quizás alguna inversión extranjera como la que se está culminando del proyecto de energía en base a una planta de gas pero nuevas inversiones no habrá en Nicaragua de manera que la crisis va a seguir la migración va a aumentar y las remesas van a seguir siendo pues una de las tablas de salvación de la economía y de la vida de los nicaragüenses gracias al al soporte que representan para el consumo de todos los días de centenares de miles de familias quiero leer un par de comentarios que tenemos en Facebook Manuel de Jesús Cerda pregunta cuál es el panorama luego de esta fecha del 7 de noviembre cuál será el mejor panorama a seguir Andrés comenta en Facebook hay que proponer y exigir nuevas elecciones libres transparentes con gente nueva en el Consejo Supremo Electoral un censo nacional y que no sigamos hablando de candidatos ganadores porque ya no viene el caso Karin Sánchez comenta en Facebook todos los que se sientan a dialogar con la dictadura son son cómplices yo creo que yo creo que la respuesta a algunas de esas preguntas están en lo que hemos estado pues intercambiando no hay salida después del 7 de noviembre simplemente lo que sigue es más crisis más crisis un agravamiento de la situación el deseo de que estas elecciones de tener nuevas elecciones solo es posible como resultado de arrebatarle al régimen la iniciativa y de crear una alternativa de poder que diga bueno estas elecciones se anulan porque la mayoría de los nicaragüenses y de la comunidad internacional no le reconocen la legitimidad pero si la mayoría y los nicaragüenses no se pronuncian de esa forma pues no veo cómo se pueden anular esas elecciones obviamente para hacer nuevas elecciones se necesita una reforma electoral y un y una y un nuevo Consejo Supremo Electoral pero para llegar a nuevas elecciones primero tiene que lograrse el desconocimiento la anulación de estas elecciones no creo yo que eso sea posible con la venia con la complacencia de Ortega y Murillo si no es como resultado de un momento de máxima presión nacional e internacional vamos a abrir vamos a abrir el micrófono a la solicitud de Vivirás Monimbó en Twitter para saber si tiene algún comentario o pregunta y luego vamos a pasar con doña Mercedes Mendoza hermana del preso político periodista Miguel Mendoza buenos días en realidad yo opino de que diálogo no le veo no le veo un diálogo lógicamente quienes y si participan serán los partidos zancudos y el COSEP no me extraña el silencio del COSEP hay silencios cómplices y creo que adentro hay mucho miedo hay mucha conveniencia por el por llevar el pan de cada día a las casas creo oportuno que la oposición afuera tiene que hacer un mayor trabajo a nivel internacional lógicamente que en la medida que se pueda también internamente pero creo que el trabajo ahorita el mayor trabajo lo veo afuera que tiene que a un nivel lo más grande de países posible que presionen al régimen para hacer concesiones como es primero la salida de todos los presos políticos segundo ver y arrebatarles la oportunidad de unas nuevas elecciones lógicamente como ustedes bien dicen se tienen que a nivel internacional decir de que son nulas pues y para y si se logra digamos abrir paso arrebatarle ese ese ideal esa esa esas nuevas elecciones serían lógicamente como ya dijeron una reforma total al consejo electoral unas nuevas elecciones super vigiladas observadas y y creo que lamentablemente el cosep el cosep no no está aportando ni creo que vaya a aportar mucho porque ellos están como supongo yo verdad espero espero la esperanza de de tener ese miedo de la de la de la aduana etcétera etcétera pero ellos como ustedes la mayoría han dicho no han sacado pero ni la uña y eso es muy lamentable para 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 el país porque en realidad querramos o no es un poder tremendo el capital es un poder que que se siente y daniel ortega lo sabe y la mayoría de estos no sé si ya doblaron las rodillas o están esperando que los llamen para seguir cómodos como el maridasgo que tuvimos bueno esperemos pero yo yo siento que la la mayor el mayor trabajo tiene que ser afuera ahorita porque todo nicaragua está encarcelado todo nicaragua muchos están este acomodados otros tienen miedo y y necesitamos un mayor trabajo un mayor una mayor cohesión mayor unión afuera si vemos unión afuera este adentro también porque adentro también tenemos problemas pues de de unión lo más importante acá es unión más unión y más unión muchas gracias a la oyente por sus comentarios y opiniones aislamiento internacional y también reconstruir la oposición en Nicaragua vamos con Mercedes Mendoza hermana de Miguel Mendoza cronista deportivo nuestro colega periodista bloguero quien se encuentra desde hace ya más de 90 días en prisión Mercedes cuál es la condición de Miguel cómo lo pudo ver en la cárcel y cómo está su estado de salud su estado de ánimo y su moral enfrentando este injusto castigo que le ha impuesto la dictadura Ortega Murillo en la cárcel de Chipote gracias por ver este vídeo y si aún no lo has hecho suscríbete a nuestro canal en YouTube activar las notificaciones para recibir las noticias del momento sobre Nicaragua tu respaldo a Confidencial es imprescindible para seguir informando y para ganar la batalla de la verdad